Mira, nos venimos a Culiacán en un mandado y nos convencieron de entrar para acá y pues tuvimos que llegar. Y todo por la culpa del librito este. No, es que no, la neta yo soy muy fan de los videos de carne y había visto mucho que aquí venden buena carne, así que nos dejamos venir. Lo que no sabemos es que había una oferta más. Y nos cayó un ofertor para la comida que más me gusta preparar. ¿Cuál es la que va a llevar usted ahorita? Vamos a llevar la más grande, hay que aprovecharla. Miren, está en 548. Pero, ¿está en los vertos no? Me imagino. Sí, a ver, el volante que nos dieron ahí. Tiene 50 por 100. 50 por 100 va a costar 274. ¿Quién lo ha atendido, viejón? ¿Sí puede venir para acá, por favor? Vamos a cambiar. No, está atendiendo. Oiga, la cosita esa es la que usted hizo en el horno más. Sí, es la chila. Es la de este lado, si la puedes ver. Buenas, buenas. ¿Esta es? Esa es la buena. A ver si le queda más o menos igualita. Usted vea que usted aquí no gana cocinar, ¿verdad? No, creo que aquí no hacen solo las máquinas. ¿Cómo se llama usted, oiga? Sergio. Sergio. Un saludito con toda la gente. Un saludo. Oiga, no, la neta es que habíamos visto muchos videos y dice que aquí venden buena carne. Y vinimos a... Esta es muy rica y muy buena calidad. Vinimos a ver. Ah, el ratito que pasamos tenía muchas costillas aquí, oiga, y de volada se va, ¿no? Volada se va, yo sí, oiga, la señora. Adorame. ¿A poco están tan buenas que se me lleva? Ah, que sí, están muy frescas. ¿Qué? Oiga, dame una. Agarre una, compa cuate. A ver, dame una. Aquí tú te veas que estamos... La verdad que todas están ricas, pero miren. A ver. Esta acá la vi más grandecita que la de acá. ¿A cuál? Esta aquí. Esta también. Esta está más grande, cuate. Esta... Ándale, pues, saludito. Ándale. Oiga, solo barbecu tiene, va. Solamente barbecu. Hombre, pues, vamos a tener que venir a unas clases nosotros aquí con ustedes. No, aquí están dos semanas. Unas dos semanas, ¿verdad? Gracias. ¿Qué hay, compa, Bel? ¿Qué hay yo para acá? Mire. ¿Qué crees que es esto? El, 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 el... El pork belly. El pork belly. Está bien. ¿No te mueres de barrio? Ya la aprobó, pero primero tiene que pagarla, ¿cuánto? Me embarré. Ahorita lo vamos a abrir. Bueno, vamos a ir. Mira, ha hecho oferta, mire. Bueno, esto era porque compraste la membresía, Copacuata. Ajá, esto fue porque se compró la membresía, pues, entonces, pues, queremos aprovecharlo. Nos gusta hacer mucho costillas, pues, agarramos costillas y, pues, vamos a ver, ¿qué más? Nada, es que, nada más preguntando. Es que aquí también viene otro y le... Vamos a aprovechar la oferta buena. Ah, muchachos, si no la aprovechamos ahorita, yo no creo que vuelva a venir otra vez para acá tan rápido. ¿Eh, plomo? Toma, no te paseando. No, 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 allá en la casa creo que te los parto. Ah, ok. Bueno, come para allá, a ver qué cruz. Este es el que viene en el librito, pero estoy sacando la cuenta, porque el que comúnmente se compra un precio trae 220, 220 hojas, este es 380, está más grande. Vamos a ver. ¿Lo echamos, cuate? Aquí está algo. Ayer tenés una plática, el cuate, sobre eso. Ahorita lo vamos a ocupar. No, ayer tenés una plática de cómo ahorrabas de eso. Con dos cuadritos. Con dos cuadritos de línea. No, estaba diciendo que, no, que comiendo menos, gastas menos y ahorras. Y ahorras más porque haces menos. Aquí vas a decir, cierto, tiene todo ahorrado. No, pero ese no es. Oye, y puro para comer lleva, nada de que otra cosa. Por eso llamo el papel. Por eso llamo el papel. Bueno, ahí vejá. Estoy viendo aquí, aquí en el Costco. Estoy viendo que estoy teniendo un café descafinado. Es el tambo verde. ¿Te lo llevo o no te lo llevo? ¿Pero si te irá a gustar? No, no voy. Fíjese, fíjese. Ah, ¿por qué lo voy a llevar? A ver qué. ¿O te llevo el clima también? Ah, porque está barato. Está barato. Ah, pues te voy a llevar unos tres. Aprovechando que te la oferta. Ahora pues. Ahí está, pendeja. Ok, adiós, va. Adiós. ¿Y un te amo, una? Ya acordó. No, no voy a llevar. No, no voy a llevar por ahí. Es que es más rápido un hablador que un cojo. No, me. ¿Eh? Me pega. Se me hizo barato, ¿viste? Yo ando buscando el aceite. Porque para cocinar. ¿Dónde? El café de nosotros es el que hicimos. El que hicimos. Necesitamos empacarlo. Hacer un empaque parecido. Un empaque parecido. Vamos a hacer más café porque está bonito. Necesitamos ir por café. Oye, porque aquí hay varios, hay varios. Vamos a agarrar uno después. Vamos a buscar uno y lo vamos a hacer. Ey, va cargado el label. Estoy cortando aquí con cuidado este el tuyo. Dóblalo y ya nomás se corta. Ey, pero ahí se es gratis. Por eso vamos a comer. No lo comemos. No vamos a aprovechar una oportunidad. No, muchachos. Si alguien tiene más cupones, que nos dé cupones. ¿Sabes que sí? Es de esta la vamos a guardar. Quedó suelta, pero vamos a meter aquí el librito. ¿Y qué más tienes? No, de ahí nomás eso, cuate. Toma uno para ti, otro para mí. Y pues ahí traemos las costillas. Agua, agua. Y de postre tenemos que pedir las galletas. Vamos a tener que pedir una. Al lado del paquete. Ahí como se mira. ¿Qué da hora? Es que bueno está el barbecue. Del barbecue, mire el envase que le estaba echando a muchachos y nos agarramos. Para la otra, para la otra. Para tener un motivo para volver. Vamos a ver si está buena. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, pero se ocupan unos tenedores, ¿verdad? Sí, pero ahorita compramos. Nada más. Mira, ¿quieres ver por algo? Ah, pero está muy bueno. ¿Dónde caber vale el de los dos cuatro? Aquí los tres. ¿Los dos? Aquí los tres. Ah, pues vamos por ahí. No, pues. Y le compramos un refresco al machabal, al trabajador. ¿Qué quiere tomar ustedes? Un refresco. ¿De qué? De que caiga. Tenemos para pepsi y de chabón. Ah, que no hay. ¿Hay una pera? Sí, sí, sí. Porque es un colón. Bueno, nos toca hacer filas porque... Porque te vamos a pagar en efectivo. ¿Usted ha probado aquí los de estos? La hot dog no. Lo que probé fueron las pizzas. Las pizzas están bien buenas. ¿O a las que ellas ya? Sí. Las pizzas esas. O las congeladas como las que había en el refri. Pues es de esas. Son de esas congeladas que aquí nada más las termina. Las termina, las vuelen a cocinar bien. Y ya te las sirven. Voy a ver, no se salga de la fila, nos ganan. Buena, menerita. Buena, menerita. ¡Está más chino! Esas son las que hiciste que había probado. Sí, amor. Y la chicken baby también. También buena. ¿La qué? Son como un burrito de... Es como un burrito de pollo. El 79. Ah, por eso vamos a pasar. En efectivo, dice. En efectivo. ¿Qué, compa, Abel? Para quedar que sí pague con efectivo. 380. Me van a dar unos platitos para las cosas. Ahí va en el 380. ¿Qué número le tocó? 3, 3, por fa. Gracias. 381. ¿Dónde viene el número? Se ve el burro. No, estos, compadre, no me llamo. ¿380 ya salido? ¿380? Ya, compadre. ¿Cuál pillo es este? ¿Este se lo va a hacer, hombre? Ah, ya ves, compadre. Ah, lo que piden allá son... Son las pizzas. Son las pizzas. ¿Qué me preparé? A ver, ¿cómo lo preparo? Un dardo. ¿Qué te pasa? ¿Pero sí venía o qué? No, venía. Venía por un pato de salchichón. ¿Quién la mitad? ¿Para lo pruebes? No, 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 déle. Yo me voy a comer. ¿Qué te pasa, compadre? No, perdón. No, no, no. 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 Venía el pan con salchicha nomás y ya lo preparó. Sí. Ahí anda, compadre, le preparándole el de él. Ándalo, está yendo con el chile. Mire, le da vuelta. A ver, a ver. Pero está andando al revés. Igual que el molino. Igual que el molino. No, no, ahí viene ya. ¿Qué, compadre? ¿Le está andando al revés o qué? No, le está andando bien, nada más que no salían. Como que ya quedan muy poquito. Y ahora sí. Mire, a ver, le voy a abrir este platillo de plegones. Ajá. Mire, para que me haya un plato aquí. A ver, haz un paro. Está con la navajona. si no la hubiera traído, ¿qué hubiéramos hecho? Si no hubiera traído la navaja, compadre. espéchalo aquí. De donde le portaré. De aquí, de aquí. Donde quiera, compadre. ¿Qué faltas quieres? Dijo el chaval que qué, que eran los más buenos que él hacía aquí. Vamos a ver, es cierto. Mire, voy a quedar con el entopo. ¿Cuánto vale uno de estos? 30 pesos. Ah, ¿por qué? Porque fueron gratis. Más bebida, 15. Hay que me, me voy a echar más cositas. Para la copia. Aquí le voy a echar más. Esmaño. Échalo por acá. Échalo por acá. A mí me tocó salir más ganando, me tocó el producto completo. Ahí está la primera que lo voy a probar. ¿Qué es? ¿Cómo usted le hizo? El pan está bien bueno. Yo siento que es lo que lo diferencié. ¿De este? De cualquier cosa. Mira que uno está el pan. ¿Se fue con plato y vos sin plato? Ah, no, aquí está. ¿Se fue con poco de que te tra... No, 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 yo también. No, pues sí, la verdad, otro rollo. Este sí está bueno. Yo la recomendamos por ti. Vamos a ver. Dijimos que no le copiemos la receta al cabal. Ni modo que no nos salga. Ya nos dijo cómo las hacía. En el horno que estaba allá adentro. ¿En el horno? ¿Cómo las hacía? ¿En el horno? Compré en un horno y aplasté en el botón. Y no batalla con el carbón. Pero por lo bonito, lo bonito es la leñita. No importa qué batallamos. Vamos a ver. Lo que pasa de aquel. De aquí. Es que lo hacen en freidora de aire. Pero no de aire. No, no, no es de aire. ¿No es de aire? No, él no recomendó que le hiciéramos una en freidora de aire. Que la cortáramos en pedacitos. Con permiso. Y que no le piden nada. Ahí está. ¿Qué? Al cienón. Cuando vengan para acá. Hagan esta combinación. Un jodopito. Y las pastillas. No, la pizza. Lo que miren, la pizza así como que se le vendía mucho. Esa sí que pide la palabra otra. ¿Cuándo me voy a volver? Mañana. Agarró otro carrito. No trae nada. Se le cayó un papel. Yo pensé que era un billetote. Una hojita. ¿Eh? Una hojita. Pero hay que recogerla para un contaminante. Es todo. Ah, pues ya está. Aprovechamos la oferta. Ya tenemos para hacer comida. Mínimo mayonesa. Pues ahí está. Chavalones. Saludos. Ah, estoy bien lleno. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Estas son. ¿Quién te cargó esas coyotas? ¿Mi gorila? ¿Mi señor María? Bueno, una parada obligatoria cuando uno va de paso, tiene que llegar aquí, vea, oiga, muchacha. ¿Cómo le dicen aquí al lugar este, donde venden aquí ustedes? Aquí es Pericos. Aquí, mucha gente dice Pericos, pero es el crucero de Badiraguato. ¿San José de Badiraguato? La pasada. Ah, el crucero de Badiraguato. Ya, a ver. Bueno, me digo unas hinchadas, ¿no son estas? Sí. Pues no voy a llamar. ¿Ustedes quieren? ¿Qué son estas? Coyotas. Yo ando hinchado de lo lleno. Ah, qué. Ay, que estoy vivida batallando con el pan con el camino. ¿Ah, cómo sale la pasita? Así es. ¿Así es? ¿Usted qué va a llamar? Una de esas están hinchadas. ¿Ah, cuál quiere? Esta estamos que me diste. Oye, pero ya está integrales. ¿Qué son? Es la mesita. Ah, es muy lleno una de esas mejor. ¿Y qué tiene la mesita dentro? Una mesita fuera penasillo. A mí deme una de esas, por favor. Una mesita. Ahí está, el compocuatro. ¿Y esta también? Sí. ¿Y la miel esa cómo la da? La miel, que tiene 350. ¿Te da miel o el azúcar? Pues por eso no se ha dejado. Ay, ay, ay. No, digas que es miel de verdad. No sé si no nos trabajamos en el negocio. No sé. Miren, pues todo lo que hay. El cepillo. Durazno. Estos son queso en leche. ¿A poco están los mismos durandos que venden acá en Badiraguá? Todo esto. No. Están más buenos estos, va. Bueno, chavalones. Nosotros vamos a consumir aquí. Ahí estamos pendientes. Ya está, gente. Nos echamos una botita para Culiacán y pues. Aquí estamos, pero saludos. Aquí andamos. Aquí andamos. Aquí andamos.